20 apartamentos Hicimos la plomería Ahorita iremos a ver como esta hecho Las ventanas están abiertas Un poco de basura Porque no han limpiado 6 pisos Bueno esta oscuro porque no hay luz Piso de abajo Se pone este Es un balón Ahí le echamos aire Y se llena de agua Los 5 pisos para arriba Para que el inspector cuando venga Lo revise Que no haya fuga O que no haya un liqueo Para que pueda pasar inspección Es una caja de lavadora Las aguas Y el drenaje Hay más Pero solo uno El firmado ahora Esas 3 pipas que están acá Uno es para el drenaje Esas 3 pequeñas Uno es para agua caliente Y el otro es para agua fría Y el otro es para conexión El dishwasher Agua caliente También para lavar platos Cuando se colocan los gabinetes La lavadora La conexión para agua fría Y caliente El drenaje para El desagüe de la lavadora Este es una cocina Sala Un cuarto Con su ventana Así están cuando están Hechos de pura madera Aquí está Va a estar su baño Ahí va a estar El toilet O la taza Como lo quieran nombrar Un sink O un lavamanos Como lo quieran decir Aquí se le llama Esto un shower Se coloca ese shower Lánea O plástico Se le pone cerámica Arriba está Para El control Para abrir y cerrar Ahí arriba Está donde va a salir El agua para arriba Para bañarse Y así Esta línea es para Una línea de conexión De agua Para que el toilet Flashee el agua Cada maderita Cruzada Debe llevar Un Un kit play Se llama O latas Para proteger Que no metan los tornillos Cuando van a Estos Dejaron basura Acá Lo que tomaron Pepsi Sus guantes No hacen limpieza Todo debe venir Ese es El sink Y su Paipa Que va ahí Ese Ya no cae agua Allá arriba Allá es puro Airecito Que respira O ventilación Se le llama Para que el agua Cuando se va al sink Se va más rápido Allá arriba Está hecho el otro Que la paipa Que viene abajo Es esta Que es una Que aire Que respira aire Nada más La siguiente Es Se le llama La estaca O la que descarga Que va a tremas Se pone Se puso un wire Continua Dio la vuelta Viene Una salida El más grande Se va a poner Los toilet Sigue El de piso De arriba Continua Se puso Un wire O un Y Le dicen A otros Se fue Se subió Allá arriba Para otros Sin El piso De arriba Se dio De la vuelta Se vino Por acá Y quedó En el mismo Lugar Para arriba Tiene una Trampa Se le llama Ese Tiene Como Una curva Ese Es que hace Perder el olor Para que no Salga Mal olor A la Shower Y para Pasar Espección Debe De tener Agua Mínimo Dos pulgadas De agua O tres Para que El inspector Venga Que no Haya Liqueo O fugas Para que Pase Espección Esas Dos Lines Dos Pipas Que van Allá Son Una Fría Y Una Caliente Que Va Destruyendo Diferente Lugar Sigue Sigue Este Que Esta Acá Es Para Para Que Saque El Mal Olor Del Baño Se Siende Y Saca El Mal Olor Para Que V Va Hacer Un Baño El Y Así Es Como Se Hace La Plumería Debe Tenemos La Mano Derecha Son Aba Fría La Aba De Es Agua Caliente La Caliente Aquí En Washington Se Requiere Con Nuevas Construcciones Que Se Va A Forrar Con Insolación El Agua Caliente En Otra Parte Lo Piden Los Dos Pero Aquí Así Nomás Viene En Fila Arriba Un Fría Se Tiene Contacto Con El Toiler Donde Se Va Poner Y Es Dos Van A Donde Va Estar Ubicado El Calendador De Agua O El Guarajira Como Lo Quiera Nombrar Ahorita El Agua Se Está Yendo A Llenar Esa Paiva Para Que El Inspector Venga Lo Toca Está Lleno De Agua No Hay Fugas Y Para Espección El Inspector Viene Revisa Si Algo Está Mal No Lo Pasa Pero Normalmente Como Ya Conocemos Como Y No No Creo Que Falle Y No Ha Fallado Si Hay Unos Plomeros Que Dicen Que Están Malos Que Comente 14 Años Trabajando En La Misma Siendo La Plomería Nada Más Todo Debe De Llevar Ese Protector Para Que Cuando Pongan Tornillo O Chirro Que No Le Llega La Paiva Y Se Debe Poner Sellar Bien Selladito Se Llam Contra Contra El Le Pone Un Eso Para Que No Si En Los Gringos Dicen Fierre Escó Que Debe Estar Bien Selladito Según Para Que No Pase La Lumbre Pero Eso No Sirve A veces Cuando Se Quema Se Queman Estos La Trabajo Que Yo Estaba Trabajando Son 300 Apartamentos Se Así Es Que Así Se Hace La Plumería Este Es Una Unidad Con Dos Cuartos Dos Baños Ya Estaba Montar La Cocina Luego Haremos Un Video Cuando Está Terminado Como Queda Bien Terminado Este Es Otro Cuarto Que Los Cuartos Siempre Lo Dejan Así Hay Sucio Y Basura No Limpiado Todavía Tiene Sus Ventanas Vista Por Fuera Todo Ese Que Está Cubierto Es Esos Son Partes Del Aire Aquí Cada Persona Tiene Su Profesión Ese Que Hice Es El Aire Condicionado Todo Eso Esos Que Están Allí Arriba Se Llaman Es Espinguero Para El Incendio Si Se Llega A Incenter Ahí Tiene Como Una Estrellita Y Cuando El Calor Detecta Se Estrella Y Empieza A Rociar El Agua Y La Ayuda Para Que No Se Queme Entramos Aquí Aquí Es Ese Que Viene Allá Abajo Es Otro Se Le Llaman Flensh Para Hicen Dar El Toil Después Cuando Ya Tenga Cerámica Y Todo Y Es Una Tina Nueva Ahorita Así Se Pone Ahorita Están Destapados Hacemos Lo Cubrimos Porque Ahorita Como Estamos Echando Agua Debe Tener Agua Y Está Destapado Para Que Pase Inspección Es Un Control Para Abrir Y Cerrar El Agua Abres Sale Abajo La Fría Viene Derecha La Ahí Arriba Está Otra Tina Siempre Para Hacer Una Curva Así Tiene Que Usar Noventas O Más Largas Hay Una Noventa Corta Si Pones Una Noventa Corta A veces El Inspector Te Lo Rechaza O No Te Pone Cerca De La Tina No Debe Tener Más De Cuatro Pies Cerca De La Tina Porque El Espectador No Lo Pasa Porque Dicen Que Al Ponerlo Lejos El Agua No Se Va Rápido Pierde La Ventilación Y El Espectador No Pasa La Inspección Así Que Todo Tiene Su Código Puede Ser Que Otro Lugar Sea Diferente Pero Aquí Virginia Washington Medina Casi Casi Parecido El Código Esta Pipe De Tres Bueno Aquí Lo Que Trabajaron Poquito Lo Mancharon Poquito Es Una T Para Acarrar Este Baño Y Sigue Para Otros Baños Que Vienen Más Arriba Así Se Hace Bueno Tantos Cables Que Miran Acá Es Son Electricistas Aquí Va A Poner Que Va Tener Todos Los Botoncitos Los Switch Frack Y Todo Como Nombra Para Apagar Y Prender Si Se Llega A Botar Luz A Lado Aquí Vienen Y Listo Si Ustedes Miren La Luna Tiene Agua Ya Listo Para Inspección Venimos A Revisar Que Este Todo Bien Y Echarle Un Poco De Agua Donde Falta Y Ahorita Se Subimos Hasta El Piso De Arriba Para Ver Cómo Se Miren Es Un Pasillo Este Es Un Pasillo Allá Al Fondo Hay Un Apartamento Hay Otra Puerta Que Estaba Que Son Dos Aquí Hay Otra Son Tres Siete Por Tres Son 21 Apartamentos Creo Que Son Total Aquí Son Veinte Dos Están En Base Piso Vamos Otro Piso De Arriba Que Tampoco Oscuro En Del Agua Se Está Llenando Solo Porque Ya Solo Llenarlo Nada Más Ya Lo Probamos Una vez Todo Está Bien Unos Que Otros Pequeños Liqueo Hubo Pero Ya Fue Reparado Listo Para Inspección Mira Los Shower Después Que Pase Inspección Removemos Ese Tapita Baloncito Le Volvemos Ponemos Sus Coladeras Y Listo Tenemos Que Regresar A Chequear Que Todo Tenga Esta Latita Protector Para Que Pase Inspección Hay Unos Por Es Allá Se Mira Que No Tiene Pero Y Tiene Más Dos Julgadas No Necesita Porque Los Tornillos Que Pone Son De Uno Y Medio O De Una Pulgada Que Usan El Cheroquedo No Son De Dos Ahí Si Tiene Más De Dos Pulgadas No Necesita Pero Hay Otro Inspector Que Lo Pide Pero Nosotros Por Seguridad Vamos A Poner Uno Ese Que Mira Ya Es Salida Para Aire Frío O Caliente Extractor Para Que Salga El Aire Para Afuera Todos Los Cuartos Todos Los Cuartos O Los Apartamentos Tienen Acá Dos Apartamentos Una Lavadora Una Cocina Un Shower Y Una Tina Esos Son Shower Triangulados Ahorita Se Mira Feo Pero Ya Cuando Están Hechos Quedan Bonitos Otra Tina Simila Solo Una De Estas Casas Ya Terminadito Anda Valiendo Más Como Aquí En Washington Son Más Caros Anda Valiendo De 900 A Un Millón De Dólares Así Como Lo Miran En Este Piso Hay Tres Apartamentos Y Cuando Se Vende Aquí Son Tres Millones De Dólares Nada Más Y Así Como Cuesta Y Así Cuesta Porque Todo Cuesta Parceles Esa Parte El El Carpintero Esa Parte El Plomero Esa Parte Del Aire Condicionado Esa Parte Esos Cables Son Como Para Los Cables Del Internet O Del Tele Toda Esa Cosa Todos Los Pasillos De Tener Su Luz Bien Alumbradito Vamos Otro Piso Más Arriba Le Seguimos Grabando Tampoco Está Bien Oscuro Porque Estos Señores Han Han Puesto La Luz Acá Para Subir Las Escaleras Traje Una Lámpara Para Alombrar Como Ya Pusieron Puertas Lo Que Se Miran Que Ya Tiene Agua Todo Mira Todos Los Pisos Ya Tenemos Listo Lo Mismo Lo Mismo Son Estos Ahí Es Una Cajita Cuando Para El Refrigerador Cuando Para Que Haga Hielo La Ventana Lo Tienen Abierto No Lo Cerraron Casi Se Cae Allá Al Otro Lado Ahí Están Construyendo También Cerrar La Ventana Porque Si Se Mira Por Abajo Y Para Que Soporte Mira Le Le Ponen Vigas De Hierro O Vigas Gratotes Bien Cargado Mi País No Usamos Madera Allá Puro Tabiques Colados Varillas Allá No Se Queman Las Casas Allá Si Se Prende La Ropa Se Quema La Ropa Se Quema Ropero Queda Todo Chamasqueado Humeado Como Queda Desiria Y Queda Pie Y Aquí No El Sonido Que Viene Arriba Es El Agua Porque Estamos Echando Agua Todavía Esta Cosa Y Es Sábado Y Nos Tocó Trabajar Mediodía Tal Vez Tal Vez Las Tres De La Tarde Para La Casa Tiene Agua Mira Piso Que Sigue Arriba Si Es Que Hay 20 Apartamentos Cada Apartamento Vale Un Milloncito 20 Millones De Dólares Y Esos 20 Millones De Dólares Tienen Que Agarrar Todo La Mayor Parte Del Nero También Para Para Todo Para Poder Construir Estamos En El Último Piso Este Es El Último Se Mira Mira Aquí Hay Agua En El Edificio Hay Agua Todo Lo Que Es Sistema De Agua Se Le Abres El Agua Sale Tiene Agua Y Aquí Estamos Llenando La Paipa Para Que Lleguen El Agua A Ese Nivel Y De Aquí Escapamos Y Va Llegar El Último Piso Arriba Hasta El Rú Para Cuando Cuando Venga El Inspector Inspector Viene Toca La Prueba Que Este Lleno Baja Bajo Saca Aire El Agua Se Va Asegura Que Todo Este Bien Para Que Lo Pase Y El Tiene Que Revisar Todas Esas Conexiones Si Esta Paipa De Dos Va Al Agua Para Abajo Pero Acá Arriba Ya Nunca Va A Pasar Agua Ya Solo Aire Va A Respirar Ahí Salió Y Salió Allá Arriba Y Se Efecta El Rú Se Llam Piso De A A Vamos A Salir Acá A Ver Como Está Así Se Hace La Plumería Aire Condicionado Espinclero Para Incendio Pura Maderas Aire Condicionados Madera Tirada Porque Está Sucio No Haciendo Limpiezas Aquí Hacemos Los Estos Van Acá Arriba Tienen Su Balconcito Salen Y Asoman Por Abajo Pues Así Se Van Mirar Ahorita No Hay Gente Porque Como Es Sábado La 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 Su Casa No Trabaja Ahí Va Una Persona Una Hispana Con Su Hijo Y Su Carriolita Mira Estos Que Están Arriba Y Tienen Sus Balcones Acá Ahorita Hay basura Siendo Balcones Estos Valen Más De Un Millón De Dólares Que Tienen Vista Lo Del Medio Cuesta Menos Que Es En La Ciud La Ciudad De Washten No De La Ciudad Es Washten Pequeño Pero Es Un Poco Orilla Ni Tan Lejos Como Unos Diez Minutos Donde Está La Casa Blanca Subimos Hasta Arriba De La Casa Hasta El Techo Arriba Y Una Escalera De Madera Llegamos Arriba Y Así Está Arriba Esa Paipa Que Está Acá Es Una Paipa Que Vino Desde El Bajo Que Es Desde El Primer Piso Se Viene Viene Hasta Acá Arriba Para La Respiración Para Que El Mal Olor Salga Arriba De La Casa Cada Cobre Acá Que Salga Es Cada Cobre Es Cada Unidad Para Que Van A Sistema De La Máquina Del Aire Condicionado Para Que Cada Uno En Cada Apartamento Esa Paipita Que Miran Tapa Con Tapa Acá Esos Blancos Esos Son Los Que Vinieron Desde Abajo Tienen Que Salir Acá Hasta Arriba Así Esa Se Mira Hasta Arriba Estamos En La Parte Norte De Washington Por Allá Abajo Que Está La La Casa La Casa Blanca El Capitolio Por Allá Más 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 Alcanzo A Mirar Pero Por Allá Está Un Poquito A Lorte Nos Cubre Esa Bajadita Mira 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 Lo Moreno Ana Cozumoto Lo Levanta Lo Aquí La Mayoría Todas Todas Las Casas Ya Están Bien Viejas Y Hay Mucha Remodelación Y Hay Mucho Trabajo Pero No Trabajo Porque Dice Hay Mucho Trabajo Y Como Quiera No Debe De Saber Trabajar Porque Si No Sabes Casi La Mayoría No Te Pagan Tiene Que Ser Con Palanga Para Que Trabajar O Alguien Que Te Recomiende Para Comenzar Con Un Ayudando Comienzan A Pagar A Partir De Cien Ciento Veinte Hasta Cien O Treinta Los Que No Saben Y Algo Depende Como Van Avanzando Aprendiendo Se Le Como Ayudante Para Siempre Si No Le Echan Gana Aquí Para Poder Ganar Más Dinero Necesitas Ponerte De Tu Parte Aprender Algo Que Te Guste Para Que Puedas Y Si No Pues No Es Un Poco Triste Cuando No Sabes Algo Porque Andas De Aquí Para Allá Buscando O De Aquí Vas Un Día Aquí Un Días Allá Así La Vida En Estados Unido Bueno Amigos Aquí Terminamos El Video De La Plomería Luego Hacemos Un A Los Cuartos Cuando Ya Están Todos Terminados Cuán En T T Gracias.